Bueno, estamos de regreso aquí en un nuevo bloque de apuntes en el 30 de la TDA. Recuerden, estamos en redes, en Twitter, en X, en Facebook y también en Instagram. Nos pueden buscar como SeñalUTV, como SeñalU y también como Unidiversidad. Acaba de terminar el primer simposio mendocino dedicado a la Leishmaniasis. ¿Qué es? Lo vamos a saber porque vamos a estar hablando con Diego Carneluti. No sé si está bien dicho. También pronunciado, sí, Diego Carneluti. Diego Carneluti, doctor en Ciencias Biológicas, es investigador del CONICET y también, por supuesto, trabaja, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Médicas. Vamos a hablar de este primer simposio, de cómo se ha trabajado, pero sobre todo conocer un poquito de qué se trata. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Pues decirme, muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia del programa. Y bueno, gracias por la invitación. Y como bien decís, sí, recién acabamos de terminar el primer simposio mendocino de Leishmaniasis, en el cual participaron disertantes tanto de la provincia como también referentes nacionales que han arribado a la provincia desde Buenos Aires. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Leishmaniasis? Cuando hablamos de Leishmaniasis nos referimos a una enfermedad parasitaria producida por parásitos intracelulares que pertenecen al género Leishmania. Es una zoonosis también, ¿no? Y es una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud la clasifica como enfermedades desatendidas. Tenemos una serie como el dengue también, que es una enfermedad viral, pero es una enfermedad desatendida. Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, está en este grupo de enfermedades desatendidas. Afortunadamente en nuestra provincia, esto es una enfermedad tropical, en nuestra provincia no tenemos casos autóctonos, pero nos tenemos que preparar porque sabemos que el cambio climático está cambiando las condiciones en nuestra provincia, en el cono sur. Y bueno, el insecto que vectoriza esta enfermedad se ha comprobado y se ha demostrado que va colonizando nuevos nichos hacia el sur de nuestro continente. Y seguramente, espero equivocarme, pero seguramente en un futuro podríamos tener casos autóctonos de esta enfermedad. Y es por eso que con este simposio lo que estamos haciendo es preparándonos al equipo sanitario. Nosotros en la facultad realizamos tareas de investigación y también tareas asistenciales. Entonces estamos, la función de este simposio es sensibilizar al equipo médico de nuestra provincia en esta patología en la cual no es prevalente en nuestra provincia. ¿Qué insecto lo transmite? Es un insecto, es parecido a un mosquito, no es un mosquito, sino que pertenece a un flebótomo, ¿no? No, afortunadamente, como te digo, no lo tenemos acá, la zona endémica del mismo es en el NOA, en las provincias del noroeste argentino y noreste argentino, ¿no? Nueve provincias es endémica la enfermedad porque tenemos este insecto vector. Diego, vos decías que por ahí podemos llegar a tener casos que obviamente tienen que ver con el traslado de las personas, ¿no? Cómo se hacen casos, digo, si hay un síntoma de alguien que vino, cómo hacen para saber, detectarlo, cómo se trabaja en Mendoza en relación a esto. Estos casos que tenemos, como bien dijiste, no son autóctonos, sino que se debe a migraciones poblacionales, generalmente estamos muy relacionados por la actividad económica en Mendoza, de vendimia, cosecha y demás, provienen de países del norte o también de las regiones endémicas de nuestro país. También se están reportando casos de personas que viajan por turismo un poco a zonas un poco exóticas, ¿no? Que hacen alguna internación en una selva o van a hacer un poco de viajes exóticos. También tenemos casos documentados de eso. Y principalmente cuando concurren a los centros asistenciales del Gran Mendoza, nosotros lo que hacemos es sensibilizar a distintas especialidades, te puedo decir como dermatología, infectología, clínica médica, que es donde van a concurrir estos pacientes, sensibilizar a ese equipo médico de que piense que incluyen el algoritmo diagnóstico, las distintas enfermedades virales o bacterianas, a esta enfermedad parasitaria. Y esta enfermedad se manifiesta con distintos síntomas, dependiendo, hay una clasificación un poco compleja, ¿no? Pero podemos tener síntomas a nivel cutáneo, ¿no? Con lesiones en la piel, con determinadas características. Y después un caso más severo que se llama leishmaniasis visceral, que se presenta con hepatoesplenomegalia, pero afortunadamente hasta ahora no hemos tenido ningún caso autóctono ni importado. Siempre hemos tenido casos de esta versión que afecta con lesiones en la piel. ¿Consecuencias, digo, riesgo, puede transformarse en algo grave? Contanos un poquito más en detalle sobre esa enfermedad. Una vez que se produce la picadura de este insecto, inocula a este parásito y luego de un tiempo hay distintas presentaciones, o sea, distintos tiempos se pueden presentar, que presentan lesiones que si bien algunas pueden curar solo la espontánea, pero después hay otras lesiones que se producen en la mucosa, mucosa oral, orofaringia, y puede llevar a discapacidad y distintos traumas también en el paciente. Hemos tenido casos de esas manifestaciones severas en el cual han llevado a discapacidad y luego, bueno, hacer una cirugía para plástica, ¿no? Para reconstruir la zona afectada. La leishmaniasis visceral, que tenemos casos endémicos en el país, en el norte de nuestro país, principalmente en misiones iniciaron, esa sí es más severa. Si no se trata, no se hace un diagnóstico oportuno y un tratamiento conduce a la muerte, tiene elevados índices de mortalidad. En cambio, la otra tiene elevados índices de morboilidad, que bueno, discapacitante y distinto estimatismo para los pacientes afectados, ¿no? Es importante, digo, hablar de este tema porque obviamente son temas que uno no conoce, digo, ¿y cuál es el objetivo específicamente de este simposio que se ha hecho acá en Mendoza? Bien, el objetivo principal es sensibilizar, como este no es una enfermedad endémica, nosotros soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas, nosotros damos estos conceptos a los alumnos, pero después cuando ya salen a la práctica médica, en el día a día de la actividad médica, nada, tenemos enfermedades prevalentes como influenza, virus interrespiratorio, coronavirus, otras infecciones por estafilo y demás. Entonces, están muy, el sistema muy acostumbrado a hacer ese tipo de diagnóstico de enfermedad. Cuando se presentan este tipo de enfermedad en el cual el sistema no está muy acostumbrado, no tienen una prevalencia importante, por ahí el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento se demora. Entonces, nosotros como además de, hacemos tareas de investigación frente a este parásito para el desarrollo de vacunas, porque no hay vacunas para la prevención de esta enfermedad, también investigamos sobre el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento, con todas esas herramientas que hemos desarrollado y aprendimos, la volcamos también a la etapa diagnóstica, hacia el sector diagnóstico, ¿no? Entonces, sensibilizamos a la población médica y les mostramos qué herramientas tenemos en la Universidad Nacional de Cuyo para poder abordar un correcto diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, vos hacías referencia, Diego, a que no hay vacuna, pero se viene trabajando, digo, se viene haciendo investigaciones. Ustedes, de hecho, veíamos una nota de hace algún tiempo atrás que hablaba de ese trabajo que hacen ustedes, se venía haciendo en Argentina, en conjunto con una universidad de Brasil. Digo, es importante también tener eso, ¿no? Que hablemos de cómo se avanza en la investigación o cómo se viene trabajando para llegar a esa instancia, tal vez en algún momento, tener una vacuna contra esto específicamente, ¿no? Exacto, ¿no? Es importante remarcar las relaciones internacionales que fortalece y fomenta la Universidad Nacional de Cuyo y es por eso, bueno, hemos establecido relaciones académicas con la Universidad Federal de Minas Gerais. Es importante esa universidad porque ellos desarrollaron, un equipo de colegas desarrolló una vacuna y la evaluó en ensayos clínicos de fase 1, fase 2, en un modelo animal y esa vacuna actualmente es comercial para prevenir la leishmaniasis en perros, una vacuna para uso en caninos, ¿no? Sí. Sí, protegemos la salud de este animal que actúa como reservorio y también padece la enfermedad como los seres humanos, indirectamente repercute en la salud humana, ¿no? Entonces, poder tener la capacidad de relacionarnos con este equipo de Brasil, que es relevante a nivel internacional, hemos crecido bastante y hemos también hecho aportes con estas publicaciones que estuvieron a partir del año 2022, fue la última que tuvimos publicada en Frontiers. Ahí pudimos identificar distintos antígenos inmunodominantes y continuamos trabajando con esa línea. Todavía no tenemos una vacuna para la prevención de esta enfermedad, de la leishmaniasis en humanos, pero si ya tenemos una vacuna para uso veterinario, estoy confiado que en años podemos evaluar la misma y ver si se aprueba para la prevención de esta enfermedad en seres humanos. Me parece perfecto esto de poder hacer referencia al tema de lo importante que es avanzar en la investigación, en la ciencia, porque en estos tiempos en los cuales hoy en Argentina por ahí se empieza a pensar tal vez en que eso tenga algunas limitaciones a partir de decisiones gubernamentales, está bueno que también hablemos de esto, ¿no? ¿Cómo hoy encararon este simposio? ¿Se habló más allá de que el objetivo era otro? Digo, en este intercambio que tienen ustedes con sus colegas, ¿se habla en algún momento de lo que está pasando en Argentina? ¿Hacen referencia a esta realidad que hoy tiene la ciencia en nuestro país? Sí, no podemos evitar, no podemos ser ajeno a la situación en la cual estamos atravesando. Esto lo hemos desarrollado con mucho esfuerzo para poder desarrollar un simposio como el que acabamos de terminar, necesitamos gastos económicos y demás y afortunadamente no solamente la Universidad Nacional de Cuyo como CONICET ha hecho aporte económico, sino también laboratorios privados nacionales hicieron un aporte económico que ha posibilitado que referentes nacionales nos visiten hoy día en la provincia de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Pero sí, es un tema que estamos hablando a diario, hemos hablado también en el simposio y bueno, también desarrollando paralelamente estrategias para poder continuar con nuestras investigaciones en el área de la leishmaniasis. Bueno, y también aclarar por ahí que en lo que es la ciencia en Argentina, obviamente el aporte que tiene el Estado es fundamental, pero también tener en cuenta que se trabaja mucho también con el aporte de privados, ¿no? Bueno, me parece que por ahí en el común de la gente no está ese concepto de o tienen tal vez la información, la mitad de la información de que obviamente el Estado hace el aporte a través del CONICET o de las propias universidades estatales, pero que desde hace mucho tiempo hay un montón de proyectos que trabajan también con el aporte de privados. Me parece que está bueno también aclararlo para que la gente no se quede con eso de solamente el Estado aporta para la investigación, ¿no? Sí, no solamente el Estado, en nuestro caso sí hemos tenido aportes por dos laboratorios, tres laboratorios privados en los cuales hemos recibido subsidios, pero bueno, una situación que va cambiando de a poco. Si nosotros nos comparamos con el resto de los países de América, sí, ahí tenemos un paso menos o dos pasos menos, podemos decir Brasil, hay una mayor relación, hay un mayor sinergismo entre privado y estatal. Brasil, Chile, inclusive Uruguay. Nosotros comparándonos con esos países, sí estamos un poco hacia abajo, porque bueno, hay riesgo que por ahí los capitales privados no se animan a invertir, pero tenemos ejemplos puntuales en los cuales sí hay laboratorios que participan. Un ejemplo, no es para hacer publicidad, pero hemos recibido subsidios por parte del laboratorio Roemers, que es una empresa nacional, laboratorios también Pablo Casarac, que es una empresa nacional, Fundación Florencio Fiorini también, que es una empresa privada. Son los tres subsidios de entes privados en los cuales se han complementado con los aportes del Estado. Bueno, volviendo al tema de este simposio y de la leishmaniasis, esto quería volver a hacer referencia un poco a lo que mencionabas primero, esto de cómo el cambio climático de alguna manera nos obliga, digo, a ustedes desde su lugar como científicos, como especialistas, de plantear sobre la mesa algo que es una realidad que a partir del cambio climático se pueden empezar a dar, bueno, ni hablar de distintas enfermedades. Y ya la sociedad lo está planteando como esto es lo que fue dengue. Nosotros cuando estudié yo en la universidad, dengue no lo estudiamos porque era una enfermedad exótica. Nunca íbamos a tener dengue porque dengue era del Ecuador, el norte. Exacto, sí. Y hoy día en la currícula de medicina es un ítem obligatorio que tenemos que desarrollar. Cambio climático posibilitó que el insecto vector conquiste nuevos nichos ecológicos y es por eso que desde el norte ha descendido y tenemos casos autóctonos. Ni hablar del tema de las temperaturas, por ejemplo, elevadas que siguen persistiendo. Estamos empezando el otoño y todavía tenemos temperaturas de 30 grados que de alguna manera también condicionan. Digo, hoy se habla del 2024 que pinta para ser uno de los años más calurosos en toda la Tierra y esto evidentemente nos va cambiando un montón de realidades. Y a partir de eso, bueno, es importante lo que se lleva adelante tanto en investigación como en empezar a trabajar preventivamente. Uno de los objetivos ha sido eso, sabiendo las perspectivas que podemos tener generadas por el cambio climático, bueno, empezar a prepararnos, a organizar una red de diagnósticos, laboratorios, tanto del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, de la universidad, generar una red, capacitaciones, controles de calidad que estamos realizando con los referentes nacionales que es el Instituto Malbrán. Entonces, en base a eso nos estamos preparando por si llegamos a tener o tratar de evitar que hagan casos autóctonos, estar preparados y tener al equipo biomédico, no solamente médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, técnicos de laboratorios, entrenados en esta patología que no es endémica. Luego sí, la van a estudiar cuando sea endémica, pero tenemos que prepararnos para esta... Ser prevenidos. Ser prevenidos, ¿no? Sin duda. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir hasta acá. Como decíamos, recién acaba de terminar este primer simposio mendocino dedicado a la Leish Maniasis. Él ha sido parte de esto y, bueno, estaba bueno tenerte acá para poder hablar de esto. También hacer hincapié en esto de lo que se viene realizando desde antes, no solamente el tema del simposio, y sobre todo empezar a tomar conciencia de lo que acabamos de decir, ¿no? Cómo el cambio climático nos va cambiando las condiciones a todos, ¿no? Y ni hablar en el tema de la salud. Así es que todo lo que tenga que ver con divulgar lo que está sucediendo en el ámbito universitario, tenemos siempre las puertas abiertas aquí en Apuntes. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Será hasta cualquier momento. Entonces, Diego Carniluti, doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, también trabaja en CONICET, con nosotros aquí, hablándonos de este primer simposio que, como decíamos, se ha realizado en la jornada de hoy. Nos tenemos que ir a la pausa, enseguida regresamos. No se muevan porque tenemos mucho más para compartir en Apuntes. Apuntes. Se muevan. De lactica森 a ella. Abaste. Obço. Abaste. Rebaste.